... ...entendemos por alimentación seca aquella que tiene menos de un 14% de agua en su composición. Los alimentos secos son los que todos conocemos, las partículas, las croquetitas secas y crujientes... ...que pueden tener diferentes formas y diferentes tamaños. Estos alimentos se fabrican por un proceso que se llama extrusión... ...que es simplemente una cocción con agua y con vapor a elevada temperatura y presión. Los alimentos secos contienen diferentes tipos de carne y pescado, cereales, vegetales, aceites, fibra... ...y desde luego, vitaminas y minerales. Lo que es agua es la parte que contiene los nutrientes, la proteína, las grasas, los carbohidratos, fibras... ...y estos nutrientes varían en función de si el alimento es para perros o es para gatos. Los gatos tienen unas necesidades proteicas más altas que los perros... ...por eso los alimentos para gatos tienen un contenido en proteína más alto. Al tener poca cantidad de agua evitamos el crecimiento de mos y por eso se conserva durante mucho tiempo. Pero no es la única ventaja de los alimentos secos. Al ser alimentos muy concentrados, la cantidad de alimento que les damos a los perros y a los gatos diariamente es pequeña. Eso se traduce en que es una alimentación económica, es práctica, es muy cómoda de transportar, es muy cómoda de almacenar y también de dosificar. Además, al ser partículas secas, durante la masticación hay un proceso mecánico de fricción sobre los dientes y eso ayuda a mantener la dentadura limpia. También tienen algunos minerales especiales que lo que hacen es reducir la formación de sarro y eso ayuda a que el aliento de nuestras mascotas sea mejor. Es imprescindible que nuestras mascotas tengan siempre abundante agua frisca y limpia a su disposición. Además, como hemos dicho, son alimentos muy concentrados por lo que no debemos dar más cantidad que la que necesitan diariamente. Y debemos procurar que hagan ejercicio a diario. Ya sabemos un poco más de los alimentos secos. No olvidéis comprobar las indicaciones del fabricante y, desde luego, consultar a nuestro veterinario siempre que sea necesario. ¡Suscríbete al canal!